Creo que sí, ya hace falta que se haga algo más para parar esto, porque realmente ya no se puede vivir así. Ya hay mucha inseguridad ya. ¿Están ganando? Pues yo creo que venga la marina, no sé, algo debemos de hacer. Estamos viendo que ya no se puede vivir, yo trabajo el transporte pesado y ya no tenemos ninguna seguridad en las carreteras, no hay nada, ya no hay cualquier persona delincuente, nos asaltan, nos roban. ¿Ya ha sido usted elicto? Sí, 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 señor, nos han robado bastante. Ya no se puede, le rebasaron, le acaban de robar un carro, un trailer a uno de mis hijos, lo fueron a votar por allá, fuera de la carretera, lo amarraron y le quitaron el vehículo. Y hasta ahorita tiene cuatro meses y no lo hemos encontrado. ¿La inseguridad sí está rebasado? Sí, sí está rebasado. La verdad, el gobierno tiene que hacer alguna cosa porque esto ya no es posible. Por supuesto que ya está rebasando a las autoridades del crimen organizado. Es un problema muy serio ya a nivel nacional y muy preocupante para todos los otros. ¿Qué cree que se debe hacer? Pues sobre todo, más que nada, concientizar a la gente, ¿no? Pero sobre todo concientizar a las autoridades. Y sobre todo la estrategia está fallando. ¿Eso desde cuándo es? ¿Ya rebasó desde cuándo? ¿Qué crees que se debe hacer? Pues hay que las autoridades tomen medidas más determinantes para atacar a los crímenes. Creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Que están fallando las autoridades y el gobierno. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que tomar mejor otras medidas para que no los rebasen, ¿no? ¿Qué cree que se debe hacer? Pues no sé, la verdad ni idea, ¿no? Es muy difícil. Pero pues hay que hacer algo ya, tomar conciencia de todos los ciudadanos. ¿Ya está muy difícil la situación? Sí, bastante. Por todo lo que se ve en la tele, sí.